Y seguimos informando y en esta oportunidad también para invitar a nuestra teleaudiencia a esta gran campaña, una campaña nacional que el objetivo es, o cuyo objetivo es llegar a la solidaridad o buen corazón de nuestra teleaudiencia para con los niños que van a estar retornando a clase próximamente y en muchas de las situaciones sabemos que hay situaciones de vulnerabilidad, que hay situaciones de imposibilidad incluso de que vayan con un calzado como corresponde. La idea es que este año a través de esta campaña nacional de SNT, de C9N, de Paravisión, de Sur TV y RQP se pueda colaborar con ellos para que justamente puedan volver a clases con un calzado. Queremos llamar a la solidaridad de todos nuestros televidentes. Evidentes, sabemos de que tenés un gran corazón solidario y podés acercar eso que tenés ahí en la casa a un calzado, puede ser nuevo o usado. Lo vamos a recibir aquí en las instalaciones de Sur TV. Lo podés acercar también hasta los bomberos voluntarios, al Uninorte, al Club de Leones porque queremos que nuestros niños retornen a clases, pero esta vez lo hagan con un calzado. Es muy importante teniendo en cuenta que esta mañana también dialogábamos con el Dr. Juan Ruiz, médico pediatra y nos hablaba un poco acerca de los alcances de esta problemática, ya que afecta a nuestros niños incluso aquellos que andan así descalzados pueden contraer infecciones. Hablamos justamente con él, mencionaba también la importancia de esta campaña, por un lado, y también a qué se exponen muchas veces estos niños que recurren al andar descalzo en situaciones que pueden generar lesiones y la idea es que justamente a través de esta campaña se pueda colaborar para que estos niños puedan tener ese calzado, no solamente para volver a casa, sino también para utilizarlo no solamente para volver a clase, sino también para utilizarlo en casa. Vamos a compartir brevemente lo que significaba hoy el Dr., él es pediatra y está trabajando con esta comunidad y más todavía con los vulnerables. Ya que puede traer ciertos, existen ciertos mitos acerca de andar descalzo o no, trae beneficios o no. Debemos desmitificar, o sea, debemos romper ciertos mitos, existe realmente una etapa de la vida en que es beneficioso, en los primeros dos años principalmente, que el niño tenga contacto con la tierra, con ciertas texturas, pero en un tiempo determinado, no todo el tiempo, ya que trae como beneficio es desarrollar justamente la propia obsesión, que es desarrollar esa textura que debe tocar sus piecitos, pero no puede andar todo el tiempo descalzo porque eso también acarrea consecuencias, principalmente puede traer lesiones en los pies, infecciones, y en la época de frío incluso hemos tenido pacientes que han llegado con quemaduras por frío. Y en la época de calor, quemaduras por asfalto que después tiene que a veces incluso tener curaciones por varios días y también puede ocurrir lesiones en los pies, puede haber lesiones por clavo, por algo que haya pisado el niño y también eso puede acarrear infecciones. Clavos, espinas y otros elementos más también, porque a esto hay que sumarle, doctor, porque el mita y o la mita cuña y a esa niña cajata, que son de correr, que van a diferentes lugares, a veces no mide la consecuencia y sufren esas lesiones. Hablar un poco ahora ya, decíamos, doctor, en el sentido del niño que ya está en esa edad escolar y de repente lo que puede generar para ellos el ir más allá de lo que decíamos, la situación económica del papá, de la mamá, que no tiene esa posibilidad de conseguirle un calzado. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que se suele dar? Por ejemplo, en un niño que ya está en esa etapa de escolar y que justamente por una situación de necesidad tiene que estar yendo sí o sí al, sí o sí descalzo. Sí, así como lesiones traumáticas que puede tener, también existen algunas deformidades en los pies que puede acarrear el estar todo el tiempo descalzo. Y también el estigma que se crea en ese niño y también las consecuencias psicológicas que puede llevar, ya que vea a sus compañeros que llevan calzado, sin embargo está sin un zapatito, con el cual pueda irse a la escuela, entonces eso también puede traer traumas a los niños. Entonces por eso es que es importantísimo, realmente es muy importante que hagamos conciencia acerca de esto y apoyar esta campaña. Bueno y ahí estábamos escuchando lo que mencionaba el doctor Juan Ruiz, pediatra, con respecto también a esta campaña, los alcances que podría tener una criatura de que anda descalzo, las infecciones que puede contraer y además de esto hablaba acerca de las cortaduras que pueden ser muy, digamos, importantes y traen sus consecuencias negativas también. Hablamos de una situación que lamentablemente forma parte todavía de nuestro escenario y por ello reiterar que este es un proyecto de alcance nacional. Se estará trabajando con las comunidades para justamente conocer cuáles son los puntos vulnerables, cuáles son los puntos hasta donde se puede llegar con esto y hacer la entrega de estos calzados para los niños que vuelvan a casa. Mencionaba Cintia y de la audiencia de que hay situaciones en que ellos trataron a niños que llegaron con problemas de quemaduras por frío, otros también con quemaduras por exposición y mucho tiempo al asfalto, a la tierra caliente. Entonces todo esto se quiere evitar con esta campaña. Estamos hablando de una realidad también que es parte de nuestro país. Por lo tanto, todos podemos colaborar. Un calzado que ya tenemos en casa, que ya no estemos utilizando, desde luego puede ser muy útil para los niños para esta vuelta a clases. Y esperamos a que puedas sumarte a esta campaña. Vos también acercá hasta Sur TV, acercá hasta los bomberos, hasta la Uni Norte, hasta el Club de Leones aquí en la Ciudad de Encarnación. Esos calzados que van a ser muy útiles para aquellos niños que lo necesitan. Ahí en la página tenemos, ustedes nos pueden seguir también en el Facebook, en el Instagram, toda la información, todos los contactos para que nos puedan enviar la ubicación, lugar desde donde incluso personas voluntarias que quieran sumarse serán todos muy bienvenidos.